Deseablemente, esta semana de la octava de Pascua ha servido para que nosotros, lo mismo que los primeros discípulos de Jesús, renovemos el encuentro con Él. Con la Pascua, todo volvió a empezar para ellos. Tuvieron que volver a aprender desde una nueva óptica qué significaba seguir a Cristo. De hecho, el mismo Cristo le dirá, por ejemplo, al apóstol Pedro, Sígueme. Todo vuelve a empezar con la Pascua. Es el nuevo comienzo porque la resurrección no es una prolongación de la vida en esta tierra, no es una prolongación de las leyes y del estilo que conocemos en esta tierra, sino la absoluta superación, pero desde esa raíz profunda, desde lo que hemos sido. Quiero decir, lo mismo que el resucitado se encuentra en una condición tan completamente nueva y, sin embargo, puede mostrar sus llagas y puede mostrar su verdad a los apóstoles en el mismo sentido. También nosotros, nuestra historia, renovada por el poder de la Pascua de Cristo, se vuelve completamente otra y, sin embargo, nacida de estas opciones, de estas decisiones, de esto que vivimos día a día. Y esa es la importancia, llamémosla moral, que tienen las apariciones del resucitado. Moral quiere decir el impacto en las costumbres, el impacto en la vida, el impacto en las decisiones que tú y yo tomamos todos los días. ¿Qué tiene que enseñarnos esta realidad del resucitado? ¿Qué tiene para darnos? Pues tiene para contarnos que, así como Él, pasando por la cruz, llegó a la gloria de la resurrección, así también nosotros, a través de nuestros esfuerzos, a través de nuestro camino, somos llamados a alcanzar la plenitud en la que Él habita. Como nos dijo el apóstol San Pablo en el día mismo de la Pascua, nos dijo, poned vuestro corazón en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Eso no significa que descuidemos nuestros deberes, sino más bien que nuestros deberes y nuestras responsabilidades, en esta hora y en este tiempo, y en esta ciudad terrena, y en este mundo en que vivimos, ahora tienen un nuevo significado, porque no son solamente lo que hacemos para este mundo, sino son también el comienzo, la raíz de la que ha de desprenderse nuestra eternidad. Y por eso la noticia del resucitado tiene que llegar a todas las naciones. El Evangelio de hoy, tomado del capítulo número 16 de San Marcos, nos recuerda el mandato de Cristo. Id, anunciad el Evangelio a toda la creación. Esas son las implicaciones de la fe. Nosotros queremos que la noticia del resucitado llegue a todos, que todos se sepan infinitamente amados, que todos se sepan infinitamente valiosos, y que desde la conciencia de su valor en la sangre de Cristo, desde la conciencia de la misericordia del Señor, puedan verdaderamente tomar esa que es la decisión definitiva, por Cristo o contra Cristo. Pidamos al Señor, al llegar al final de esta octava de Pascua, pidamos al Señor que el dulce y maravilloso impacto de su amor en nosotros, se vuelva contagioso en nuestras palabras, en nuestra manera de obrar. Que cada cosa, por pequeña que sea, lleve siempre su sello, lleve siempre ese carácter de semilla que ha de florecer en la eternidad. ¡Gracias!